Las almas se acercaron tanto a ti, Magdalena Ay, que yo guardo tu sabor Ay, pero tú llevas también sabor a mí Michael Jackson México lindo y querido, ya nos vamos, la paz es delicioso Muchas gracias por todo, amé estar acá, amo la gente mexicana Amo todo de México, así que tengo que volver con más tiempo Estamos con Sebas aquí, hola Sebas, buenos días Hola Gustavo, buenos días Estamos aquí en el aeropuerto y tienen de esa cosita de peces Para que te quite la piel muerta de los pies ¿Cuántas personas sudorosas corriendo por muertos han estado aquí? Gas Ay, yo quiero una foto, yo quiero una foto ¿Me regalas una foto? Por favor, una foto Ay, una, una Arroba Mario Cruz Venimos a desayunar Y venían salada de frutas Y me trajeron demasiada fruta O sea, eso es como para tres personas, cuatro Compartimos Hey guys, so I wanted to show you something that I recently got Actually, I bought it myself This is not sponsored, but I want to show it to you And it's this brush case by Morphe And it has a lot of brushes These are the favorite ones By Jacqueline Hill And I'm amazed by it This was a recommendation Of Calle Poché Voy a repetir todo en español Como se pueden dar cuenta por mi voz Estoy súper enferma de la gripe O sea, como que... Dios mío Pero bueno, les estaba mostrando este estuche de brochitas Trae todas las preferidas de Jacqueline Hill Y está buenísimo, me lo recomendó Calle Poché I got it a while ago, but I've been traveling So I couldn't show it to you guys But it has like everything that you need Like powders, contouring, blush, foundation Then some for the eyes Trae todas las brochas que uno puede necesitar Para polvo, base, contorno, blush, iluminador, para ojos Y yo siempre he usado brochitas de Sigma Y esas en realidad me encantaron Calle Poché me dijeron una vez las pruebes No vas a poder volver Y eso me pasó Esto cuesta aproximadamente como $160 Creo, $180 Voy a checar bien y les cuento Porque vean que si son un montón de brochas Y vienen en su estuchito y todo Entonces me parece muy bueno compartirlo con ustedes Besitos Y muy pronto les haré una colección de maquillaje actualizada Pero esto, les voy a mostrar que lo compré en Target Y es súper bonito Y aquí pienso poner como todas mis brochitas organizadas Me encantó que es en cristal Entonces se ve como más bonito, ya saben Organizadito Y se ven Y se ven Yo sé que contigo lo encontré Eres todo lo que un día quise tener Tu cuerpo, tu carita Tu cuerpo, tu carita Quiero que estén súper pegados a mis historias Porque no he tenido tanto tiempo de editar los blogs Pero igual les voy a mostrar unos blogs súper chéveres De viajes que hemos tenido De Universal Mejor dicho, ustedes pidan que hay parra Y tienen que estar muy pendientes Entre hoy y mañana va a haber video nuevo en Pautips Voy a cantar No es mi canción No es mi sencillo No es nada de lo que piensan En realidad es un reto Y fue muy penoso Pero bueno, para que no se lo pierdan Y me voy a tomar fotitos Porque hace rato no posteo nada Voy a hablar en inglés Así que hoy me siento un poco mejor Gracias por preguntar, chicos Y voy a tomar fotos Porque no he postado nada en aquí Hace mucho tiempo Y también déjame saber Si quieres ver Nuestros nuevos looks Porque me gustaría hacerlos para ti También tengo un canal inglés Así que suba y vean mis videos Y si quieres saber ¿Dónde está esta camiseta? Te diré en mi siguiente foto Es muy confortable Y genial Y lindo Estoy en el ascensor Y de repente Se tragó Y estoy encerrada ¡Yay! En serio, iba a tomar unas fotos Ya estaba preparada de todo Y me subí en el ascensor Hizo Y ahí quedamos Necesito un pañuelito al menos Ahí nos ayuda Literalmente duré Había metida una hora en el ascensor Y no hacían nada Y yo ya como que Ok, ¿qué hacemos? Pero ya Qué fea experiencia Amores, ustedes ya saben Que a mí me encanta mercar con perritos Y hoy tengo ¡Ay no! 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 ¡Ay no!